A sus 12 años, Edgar decidió venir a los Estados Unidos desde Puerto Rico, tras el devastador paso del huracán María. Tu escuela estaba cerrada y decidiste venir acá para seguir estudiando. No quería perder el año escolar. Llegué el 23 de octubre, llegué aquí a las 8 de la noche, para el otro día y para la escuela. Tuvo que dejar a su madre en la isla, pero llegó al hogar de su papá en la ciudad de Miami. Mientras más difícil es la situación, más hay que tenerlos involucrados, que no tengan tiempo para pensar en lo que perdieron, sino que estén enfocados en lo que pueden obtener. Más que madrastra, Yesenia ha sido como una segunda mamá para Edgar. Fue ella quien, además de matricularlo en la escuela regular, lo integró junto a su hijo Félix, quien es medio hermano de Edgar, en un programa de educación avanzada y completamente gratuito, conocido como STEM. Todo lo que hacemos es como, ¿cómo se dice? Bastante divertido. Las siglas de STEM en inglés representan ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Quiere decir que integra todas estas disciplinas en una educación práctica. Es un programa que los invita a desarrollar su mente y es un programa que en mis capacidades económicas yo no pudiera costear. ¿Cuál es la diferencia entre las clases regulares en la escuela y el programa STEM? En la escuela uno está sentado, uno copia las libretas, hace trabajo y aquí el ambiente es un poco diferente. Yanmile Rodríguez es coordinadora de uno de los programas en el condado de Miami-Dade, donde según nos dice, el impacto ha sido muy positivo. Las carreras de STEM son lo que están dando las oportunidades. Tienen que saber que estos son unas puertas que van a abrir para sus niños. Muchos padres se quejan que la carga de tareas y de estudios es muy grande para los niños. ¿Esto podría ser una carga más para ellos? No, porque en sí no hay tareas en este programa. Ellos están haciendo las cosas con sus manos, están aprendiendo, pueden... No hay grados en este programa. Lo que ellos pueden hacer es aprender sin la presión. ¿Qué le dirías a los niños que no están teniendo clases avanzadas? Que deberían pensar en lo que están haciendo. Si de verdad quieren tener un buen futuro, tienen que hacer más que solamente terminar la escuela y ya. Edgar añora a su mamá en Puerto Rico, pero sabe que el sacrificio bien vale la pena. Cuando sea grande, pues tenga una buena carrera. Este programa también enseña a los jóvenes técnicas de exploración, descubrimiento y también solución de problemas. Interesante, ¿no? Así que vale la pena el sacrificio. ¡Qué bueno! Gracias. 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 Gracias.